Este es un convenio específico de prácticas pre-profesionales que tienen las alumnas de la EPET número 2 con orientación al diseño de indumentaria y a las prácticas de indumentarias donde reciben asistencia técnica del taller de la sastrería del parque del ballet del parque del conocimiento. Aproximadamente son tres meses de acuerdo a cómo las chicas van manejando su carga horaria. Lo que vamos enseñando es que siempre está sujeto a la demanda del vestuario del ballet en ese momento. En este momento las chicas están bordando, pero también están haciendo indumentaria de uso cotidiano para los bailarines. En el caso de que haya alguna obra también se ajustan los trajes o en el caso de que sea necesario se hace de cero todo lo que sería un vestuario nuevo. Inclusive ahora también estamos compartiendo con la parte de zapaterías y que ya tienen una aproximación a lo que es el calzado de ballet. La vinculación se hace a través de la escuela y el parque de conocimiento a través de la industria de indumentaria. Las prácticas se hacen de quinto con 80 horas y sexto con 120 horas. Ahora están haciendo solamente las alumnas de sexto año. Es para su salida laboral sí o sí muy beneficiosa. Es totalmente distinto un mundo nuevo que conocen porque las demás alumnas están haciendo en distintas empresas de la ciudad de Posadas. En este caso yo estoy haciendo ahora en la zapatería, pero hoy vinimos en sastrería y estamos haciendo bordados. Y en la parte de la zapatería aprendimos a hacer zapatos de ballet de media punta y más cosas. Y la verdad que me gusta un montón y es una experiencia muy linda, es un privilegio poder hacer pasantías en este lugar. Y nada, estoy súper agradecida con la escuela y con el profesor por habernos elegido a mí y a mis compañeros. Hacemos arreglos en los trajes, hacemos desde cero y bueno hoy estamos haciendo bordados, bordados con pedrería. Para mí es una experiencia muy linda y beneficiaria, ya que ponemos en práctica los conocimientos aprendidos en los seis años de secundaria. Hoy estamos haciendo bordados en pedrería que aprendimos en primer año, desde primer año. Y también la utilización de las máquinas, los puntos a manos. Hicimos varias confecciones para los trajes, como bombachas para usar abajo de los tutús, mallas para los bailarines del ballet clásico. Es muy lindo porque lo practicas, practicas lo que es trabajar en un ambiente laboral. Gracias. 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 Gracias.